Como parte de la estrategia de promoción turística en el ramo de convenciones, se está aprovechando la publicidad del tercer Congreso Nacional de Turismo que se efectuará la próxima semana en el municipio y empresas están interesadas para darle un impulso a este segmento de turismo que se debe de aprovechar en el municipio porque por varios años el centro de convenciones no fue utilizado, expresó el director del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera, Maya y Cozumel, Pablo Aguilar. Leyendo lo que es este segmento de las pequeñas convenciones hacia Cáceres Cozumel, justamente el día de ayer tuvimos la visita de una importante empresa que se dedica específicamente para lo que son las convenciones, la empresa Trascabo, el poder acercar a todas estas empresas a través de este tipo de foros, nos da esa posibilidad de que conozcan el destino, conozcan lógicamente nuestro centro convenciones y puedan de alguna manera hacer intercambios para que se puedan hacer mayores eventos acá en la isla, justamente esta empresa Trascabo tiene los planes de hacer una pequeña convención acá en la isla en el mes de diciembre, para lo cual ya se encuentran en el periodo del scouting correspondiente, ya tienen un hotel sugerido para que puedan realizar su conferencia, entonces el hecho de atraer todos los focos hacia acá, hacia la isla de las golondrinas de manera positiva, específicamente para este segmento y destacando lo que es el turismo y a Cozumel a nivel nacional e internacional, pues lógicamente nos ponen el mapa y nos sigue posicionando para que Cozumel se siga pues trabajando en este sentido, en lo que son los congresos y las pequeñas convenciones para Cozumel. Para Canal 10, Jorge Q.